Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a este su canal. Miren la delicia que tenemos para hoy día. Sazonado de mellocos. Perfecto para un almuerzo entre semana. Si ustedes quieren saber cómo es que se lo prepara, acompáñenme y yo les voy a enseñar lo fácil y rápido que es de hacerlo. Empezamos poniendo a hervir agua con media cucharadita de sal y en esta agua le vamos a poner media libra de mellocos bien lavados. Le vamos a dejar que se cocinen más o menos por unos 20 minutos. Mientras tanto vamos haciendo el refrito. Tres cucharadas de aceite de color o achiote. Media taza de cebolla roja o paiteña picada en cuadros pequeños. Media taza de cebolla blanca picada bien fino. Tres dientes de ajo machacados. Los condimentos. Pimienta, orégano y comino. Un cuarto de cucharadita de cada uno. Vamos moviendo para que todos estos ingredientes suelten su delicioso sabor. Ahora una cucharada de mantequilla. Movemos para que la mantequilla se vaya disolviendo. Vamos a poner media taza de pimiento verde picado en cuadros pequeños. Movemos. No saben lo delicioso que empieza a oler esto. Después de unos minutos, miren están fritas las cebollas, ponemos un tomate mediano sin semillas picado en cuadros pequeños. Vamos moviendo. Ponemos también una cucharada de hierbitas, cilantro y perejil. Ahora vamos a dejar que el tomate vaya soltando su jugo. Después de unos minutos, miren. Ahora pondremos una cucharada de mantequilla de maní que lo vamos a licuar con una taza de leche. Miren, ya tenemos aquí licuado. Ahora vamos a poner en nuestro refrito. Movemos muy bien. Y mientras va hirviendo, esta preparación va a ir espesando. Fíjense bien, cuando ya se espese de esta manera, lo que vamos a poner es una taza de agua hirviendo. Movemos muy bien para que el agua que acabamos de poner se vaya integrando bien en nuestro refrito. Mientras tanto, regresamos a revisar los meyocos si ya están cocinados. Pues introducimos un tenedor y si vemos que entra fácilmente, quiere decir que ya lo tenemos listo. Ahora vamos a apagar la hornilla, sacamos de esta agua y lo vamos a dejar enfriar un poco. Tenemos ya fríos y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar en rodajas de esta manera. Y así vamos haciendo con todos los meyocos. Miren, ya tenemos cortados todos. Ahora sí, regresamos al refrito. Hemos dejado hervir unos minutos. Y aquí es que lo vamos a soltar los meyocos que acabamos de cortar. Muy despacio. Y ahora sí, movemos para que el meyocos vaya impregnándose con el sabor del delicioso refrito. Si a ustedes ven que se les va espesando, nada más van a aumentar un poquito de agua. ¿No? Nada más un poquito. Movemos muy bien. Ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a probar. Si es que les falta sal o pimienta, es el momento de ponerlo. ¡Mmm! Está riquísimo. Para mí está perfecto. Y ahora sí, el último ingrediente, que es el resto de las hierbitas. Y con eso hemos terminado nuestra preparación. Así de fácil y sencillo. Nada más. Nos falta ir a la presentación. Bueno, mis amigos, ya tenemos aquí la presentación de nuestro delicioso sazonado de meyocos. Como ustedes vieron, fácil y rápido de hacerlo. Le he acompañado aquí con una piecita de pollo asado, ensalada básica deliciosa, unas rodajitas de aguacate y, por supuesto, el infaltable arroz. Si les ha gustado este video, regálenme una manito para arriba. Suscríbase para que sepan en el momento en que yo estoy subiendo nuevas recetas de nuestra deliciosa gastronomía ecuatoriana. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por sus lindos comentarios. Y nos vemos como siempre en otro próximo nuevo video. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye. Bye. Bye.